El día de hoy le damos un gran impulso al programa deportivo de nuestra institución. Inauguramos con mucho orgullo instalaciones de primer nivel para que nuestros alumnos y docentes de preparatoria, licenciatura y posgrados puedan realizar sus actividades deportivas. Con el gran beneficio que el deporte nos aporta en todas nuestras actividades diarias. Ustedes ven el talento que derrochan los alumnos o los integrantes de los equipos representativos. El liderazgo, el trabajo en equipo, la capacidad de recibir instrucciones y seguirlas al pie de la letra, el esfuerzo, el entusiasmo, el hábito que se desarrolla desde la puntualidad, la constancia en llevar a cabo sus actividades. Todo eso que hacen en un campo deportivo no solamente se aplica en ese momento, se aplica a toda la vida. Toda la vida del profesionista les permitirá que ese aprendizaje que el entrenador les dio, que los compañeros le dieron, que el desarrollo de los torneos, que el desarrollo de las actividades les dio, también en la vida profesional se desarrolla. Y quiero felicitar a todos los equipos representativos, a todos los que tenemos aquí, porque veo con gusto esa mesa. Y de verdad que me entusiasma ver cómo se reflejan ahí, que el trofeo es un símbolo, pero es un símbolo de los éxitos que cada uno de ustedes han tenido. ¡Un, dos, tres! ¡Vai a ver! ¡Vai a ver! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!